¿Hay alguien que practica la chica? ¿Hay alguien que practica capoeira y quiere bailar un poquito con nosotros también? Podemos venir, tenemos la bondad, podemos participar también. Afinal, esto se trata para divertirnos. Vamos cantar una canción de capoeira para vosotros. Y nos ayudando así. ¿Cómo es fácil? Paranawí, Paranawí, Paranawí Paranawí Paranaué, Paranaué, Paranaué Paranaué, 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 Paranaué Paranaué, Paranaué, Paranaué Paranaué, Paranaué, Paranaué ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!